Hola, buenos días, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Estepienibarno y hoy tenemos a Diana Sánchez para nuestro café. ¿Qué tal Diana? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, después de las nieves, la querida Filomena y todo eso, pues vamos a empezar nuestro Arquicafé, el primer Arquicafé que grabamos después del Año Nuevo y como siempre, la primera pregunta siempre, casi siempre es la misma, nos gusta empezar por el principio. ¿Recuerdas algún recuerdo de la escuela, algún profesor que te haya marcado, alguna anécdota? A ver, yo recuerdo análisis de formas, cuando dibujábamos yo iba a la clase por la tarde, me tocó un grupo de tarde y lo que recuerdo con mucho cariño es empezar a hacer un grupo de amigos y estar dibujando estatuas. Estar dibujando estatuas sin tener muchos ni idea de cómo se dibujaba una estatua y estar allí tranquilamente viendo las proporciones, que el profesor se riera de nuestros dibujos, reírnos todos de nuestros dibujos, dibujar en el dibujo de otras cosas que no deberías dibujar. Eso me encantó, la verdad es que me divertí muchísimo en esa clase, sobre todo. Eso es lo que más recuerdo con más cariño, vamos. Yo recuerdo dibujando un váter, nos mandaron en Año Nuevo y de forma dibujar un váter. Cualquier parecido con la realidad era coincidencia, vamos. Ya sería difícil, porque escalar un váter, además hay a mano... Y además la casa de mi madre es muy antigua y el váter es como horroroso, a ver si lo rescato. Madre mía. Diana, ¿por qué el patrimonio industrial arquitectónico? A ver, porque me llama mucho la atención, o sea, de pequeña a ver, me llamaba mucho la atención lo que son los edificios abandonados, eso siempre me ha gustado. O sea, antes de saber ni siquiera lo que era, a lo mejor, patrimonio o patrimonio industrial, me gustaban los edificios abandonados. Y la industria, esas grandes chimeneas, esos espacios grandísimos, me llamaban mucho la atención. Entonces, después de entrar a arquitectura, en arquitectura nunca me hablaron de patrimonio industrial. Arquitectura industrial sí, pero patrimonio industrial no. Y en el doctorado, estudiando un ejemplo, teníamos que estudiar un ejemplo, empecé a estudiar una antigua fábrica que era un molino de silla y ahí es donde apareció, me apareció ese término de patrimonio industrial. Entonces, fue un poco así. Ya me gustaba, sin saber en el fondo qué era patrimonio industrial. Y me empecé apasionante, me empecé a leer, buscar información, empecé a crear el blog y fue todo así. Un poco la bola que se va haciendo muy grande, muy grande, muy grande y se ha convertido en mi pasión. Diana, tú eres doctora arquitecta. ¿Qué le aporta una tesis a un arquitecto y se puede vivir de la investigación en España? Lo primero, no se puede vivir de la investigación en España. Un arquitecto, por lo menos. Lo segundo, cada uno que hace la tesis lo hace por unas razones. Yo lo hice porque quería saber más de un tema. O sea, yo quería saber sobre rehabilitación, patología de edificación, luego al final en patrimonio y entonces me empecé en especializarme. Para mí el doctorado es un comienzo. O sea, es un comienzo de una persona que se quiere dedicar a la investigación. Y yo empecé con la investigación de patrimonio industrial. O sea, yo creo que es un inicio. Pero investigación en España de arquitectura y mucho menos de patrimonio no se vive. A lo mejor de arquitectura sostenible, ecosostenible, nuevas ideas, nuevas tecnologías. A lo mejor, no lo sé porque no es mi campo, pero vamos, en arquitectura sí en general y patrimonio dudo que se viva la investigación. Casi hay pagas por hacer, bueno, casi no, pagas por ir a congresos y demás. O sea, imagínate. Sí, está muy bien el tuit de cabecera este que tiene José Ramón Hernández Correa, ¿no? Dice, doy conferencias de arquitectura, ¿puedo pagar hasta 120 euros? Más, no. Pues tal cual. ¿Cómo ves en general la enseñanza de la arquitectura, incluido este tercer ciclo? ¿Se podría darle una vuelta? Por supuesto sí, ¿no? Sí, a ver, yo lo mejoraría en varias cosas. Por una parte en la práctica, se da poca práctica. Yo creo que nos manchamos poco las manos los arquitectos. Creo que nos deberíamos manchar mucho, ir a obra mucho, ver mucho cómo se hacen las cosas. Incluso a lo mejor levantar muros nosotros de ladrillo para ver cómo se levanta, cómo se puede hacer. Yo creo que eso para mí es fundamental. Y también el tema de la vida real. El trabajo de arquitectura, cómo funciona un despacho a nivel de una gestión adecuada de un despacho, a nivel económico, nos lanzan al trabajo sin tener ni puñetera idea de cómo gestionar nada. Totalmente de acuerdo. Con todo muy idealizado. El modelo 130, el modelo 300 y pico, ahora el 390, coño. Por ejemplo, todo eso. Todas esas cosas no nos dicen absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacemos? Y cuando salimos, o sea, nos damos de leches hasta que empezamos a ver la realidad. O sea, para mí no nos enseñan tampoco el trabajo de arquitectura del día a día. O sea, luego a lo mejor yo, por ejemplo, hago cosas más raras con el patrimonio industrial. Pero cuando todos empezamos a trabajar, empezamos en despachos, a lo mejor con proyectos relativamente viviendas. No nos enseñan. Nos enseñan a hacer viviendas ideales, viviendas maravillosas, loft, maravillosas teorías que en el fondo, en la práctica, cuando te llega un cliente y te dice, rentabilízame el espacio, cuantas más viviendas mejor, házmelo tal. Y no enseñan una arquitectura de burbuja, que me gusta a mí decir, ¿no? Sí, de papel, de revista. Y después hacer una vivienda ni familiar, te vas y dices, coño, es que yo sé hacer un centro de la interpretación de la naturaleza, no sé dónde. Pero una vivienda... O sabes hacer una vivienda para artistas, sabes hacer una vivienda para jóvenes de tal, pero una vivienda mejor para una familia normal, que lo que quiere es dos habitaciones para el niño, dos baños. Incluso a lo mejor quiere su maravillosa ventana circular y cosas así. O quiere balaustradas. Y quiere todas esas cosas que te hacen horrorizar en la carrera. Y encima tiene que ser barata, pues yo me parece un reto, desde luego. Sí, sí, sí. O sea, gestionar tanto nuestro despacho como saber gestionar un presupuesto adecuadamente. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas. ¿Cómo podemos gestionar los problemas del patrimonio? Como te he comentado antes, yo creo que las aberraciones, como la tan nombrada Casa Guzmán, en la arquitectura contemporánea de la Sota, casi que la arquitectura industrial se cometen a día a día, ¿no? Sí, a ver, el problema de la arquitectura industrial es eso, que muchas veces no se considera patrimonio. Entonces, se considera más un problema que otra cosa. Tiene mucho valor su suelo, porque son espacios que originalmente, a lo mejor estaban en periferia o en zonas poco pobladas y al final se han convertido en zonas más urbanizadas, en zonas que incluso son céntricas y sus suelos caros. Entonces, es mucho más útil derribarlo. Entonces, si no has enseñado inicialmente que eso tiene un valor, nadie cree que tenga un valor, entonces al final se derriba. O sea, para mí lo que es fundamental es la educación, pero ya no la educación a nivel académico, a nivel universitario, a nivel de colegios. O sea, que los niños, a que los niños sí que saben que un castillo tiene valor o que una iglesia tiene valor. Cuando lo ven dicen, no. Pueden incluso considerar el concepto de patrimonio y entenderlo como directamente un castillo o una iglesia. Pero si le dices que patrimonio es una fábrica, el niño a veces no sabe ni qué es una fábrica. Y eso yo lo he visto en talleres, que los niños a veces no saben ni cómo dibujar una fábrica porque no entienden qué es. O sea, que hay que educar. En pocas palabras, para mí es educación, lo que llaman ahora educación patrimonial. O sea, enseñar a respetar esos edificios que tienen valores y que muchas veces es la misma sociedad a la que le está dando valor. Desde luego. Sí, comentaba en uno de estos artiqui cafés que hice con Blanca Espigares que nos comentaba eso, que explicaba un ejemplo de Granada de un espacio residencial que se lo explicó ella como guía, ¿no? A unos vecinos. Claro, los vecinos al entenderlo dijeron, coño, es que vivimos en un sitio de puta madre. Y lo asumieron, entonces. Y yo, por mi parte, añadiría la comunicación. ¿Lo ves tú también un problema con el resto de la sociedad? O yo creo que entra en el saco de lo que nombrabas de educación, ¿no? A ver, es lo mismo. La comunicación, ¿quién con quién? O sea, todos los que somos técnicos que nos dedicamos a patrimonio a comunicarnos al resto. Las entidades universitarias comunicarse al resto, porque de entrada, por ejemplo, la universidad es un elemento que está ahí, en lo alto de una cima, y no baja al pueblo. No está, no toca suelo. Entonces, de entrada ya no hay comunicación entre universidad y lo que sería la sociedad en general, no existe una conexión real. Pero hay muchos arquitectos que tampoco tienen comunicación con la sociedad real. No, están, claro, están en su trabajo, están en sus cosas. Entonces, a lo mejor a ellos, en concreto, en su trabajo no les interesa, no lo necesitan. O sea, en mi caso, yo necesito el día a día de estar comunicándome mediante las redes para poder contactar con todo el mundo. O sea, para mí es necesario y es fundamental. Creo que debería ser fundamental para todo el mundo, porque cuanto más nos conozcamos, más podemos entendernos entre todos. Y eso no pasa, es verdad. Muchísimas veces no pasa. Diana, ¿nos puedes comentar algún buen ejemplo de conservación del patrimonio industrial arquitectónico? ¿Algún buen ejemplo? A ver, un ejemplo que a mí me gusta, que me gusta mucho, porque ya tiene tiempo, es Canva Yo de Barcelona. Digo, no, Canva Yo no, perdón. Caixa Forum Barcelona, ¿vale? Que es una antigua fábrica textil Casa Ramona, que se hizo una rehabilitación muy, muy, o sea, para mí muy bien hecha y se necesitaba mayor superficie para el nuevo programa que tenía. Lo que se hizo fue excavar en sótano, se hizo una consolidación de toda la cimentación, se rehabilitó y se restauró toda la fábrica. Está, para mí está muy bien, está muy bien hecho el proyecto, está muy bien la ampliación, porque el único volumen nuevo es, bueno, imagino que lo conoces. Sí, está enfrente del pabellón de Barcelona, ¿no? Exacto. El único elemento nuevo es el acceso que se ha hecho paralelo a lo que es la propia fábrica, es un acceso nuevo con una escultura hecha por un arquitecto japonés que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, no me acuerdo. Y ese elemento nuevo está anexo, pero luego está todo lo que sería Casa Ramona, todo lo que es la antigua fábrica, entera, rehabilitada y ella es Caixa Forum. Todo lo contrario que Caixa Forum Madrid, que es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Eso, o sea, como ejemplo te podría decir muchos, pero vamos, ese es el que más me gusta decir. Sí, estuve yo hace un par de veranos con la familia por allí y lo vimos, sí, lo vimos. Sí, yo creo además, de hecho, no sé de qué año será esto, pero me suena lo de excavarlo, me suena hasta incluso de que vinieran a la escuela en la época de estudiantes a explicarlo. Es que fue una actuación muy fuerte, no agresiva, o sea, muy fuerte porque se trataba de sujetar toda la fábrica, conseguir hacer el subterráneo para conseguir más superficie, siendo que tenía algunos problemas a nivel estructural. Entonces, había que consolidar. Entonces, hay algunas fotos, lo que pasa es que ya te digo, yo no sé si es de los años 80 o 90, no me acuerdo, ya tiene un tiempo, pero es una actuación muy, muy buena. O sea, no es, en vez de intentar hacer lo típico de queremos una nueva construcción, queremos más superficie, vamos a hacer un volumen nuevo, que es lo que se suele hacer, hay muchos otros ejemplos, ellos deciden construir hacia abajo y dejar toda la fábrica entera. También es verdad que en Cataluña su patrimonio industrial lo cuidan mucho. Yo creo que son un ejemplo para toda España con respecto a este tema. Sí, están en otro nivel, yo creo, también en el tema de vivienda y todo, están a otro nivel, yo creo. Vamos a dar así un cambio de tema. Cuéntanos un poco sobre una casa en la luna. Bueno, a ver, una casa en la luna es, por así decirlo, mi alter ego de ilustración. Desde pequeña me gustaba mucho ilustrar, después, esto va a ser un poco raro, voy a decir, pero bueno, después de estudiar la carrera de arquitectura me sentó muy mal. Yo la carrera de arquitectura lo he pasado muy bien, pero también lo he pasado muy mal, me frustraron mucho y después de acabar arquitectura terminé dejándome dibujar 10 años. O sea, sí, sí, fue para mí muy sufocante, fue algo bastante fastidioso. Y después, por diversas cosas, empecé a dibujar un poco para a nivel psicológico encontrarme mejor. Eso es lo que empezó con lo que se llama un dibujo al día. Quería obligarme a dibujar. Empecé a dibujar un dibujo al día, creo que ya llevo 4 años haciendo un dibujo todos los días. Tengo 37 o 40 libretas ya de un dibujo, sí, sí, un dibujo, aparte de los otros dibujos que hago. Y todo empezó y quería crear una marca. Me pensaba que no iba a volver a arquitectura, me iba a dejar arquitectura. Y empecé a diseñar bolsos. Esto es lo raro, lo que en una casa de la luna ya no se sabe mucho. Empecé a diseñar bolsos, a hacer bolsos, empecé a coser, empecé a mandar a que me ayudaran a coser bolsos. Y empecé a dibujar más y poco a poco empecé a dejar los bolsos y seguí dibujando, dibujando, dibujando. Y hasta que, pues eso es lo que se ve un poco en las redes. Voy contando un poco lo que se me ocurre a mí, lo que me gusta dibujar y dibujo un poco de todo. Entonces, es un poco un batiburrillo de todo lo que me gusta, lo termino dibujando. Un poquito es eso. No, no, estupendo. Un poco caótico, vamos. No, y, Jobar, pero me gusta mucho lo de un dibujo al día. Y que lleves cuatro años. Tela, ¿eh? Sí, sí. A ver, es intentar un poco, o sea, al principio era un poco para enfocarme, para intentar empezar a dibujar, obligarme y sobre todo enfocarme para no pensar en otras cosas. Entonces, el dibujo es maravilloso para expresar. Entonces, hay veces que hay gente que le gusta más escribir. Pero hay gente que le gusta más dibujar. Y para mí expresar sensaciones o cosas, o como me sentía, la mejor manera era con lo que ahora llamo mi mini yo. Soy yo misma dibujado. Ah, mola mucho. Me encanta. Ya sabes que, como todos sabéis, en este Pienibar no tenemos cursos de identidad digital y de productividad. Normalmente solemos hacer unas preguntas sobre el tema y más o menos es hilado esta, Diana. ¿De qué nos sirven las redes sociales en general? Que un poco lo hemos hablado a los arquitectos y en particular para ayudar al patrimonio industrial. Visibilidad. O sea, es visibilidad. A nivel particular, si alguien quiere mostrar algo de lo que le gusta hacer o lo que quiere o su marca o lo que sea, la visibilidad es fundamental. Las redes ayudan a llegar a muchísimas más personas. Y a nivel de patrimonio industrial es que también visibilidad. Es darle difusión porque, o sea, la frase de lo que no se conoce no existe es totalmente cierto con el patrimonio industrial. O sea, a medida que vas dando a conocer ejemplos, yo voy dando a conocer ejemplos, te vas dando cuenta que hay gente que a lo mejor que en su propio barrio tiene ese ejemplo y no lo conocía, no sabía de qué se trataba, empiezas a interrelacionar personas, empiezas a darles a conocer ese patrimonio y ellos a ti te empiezan a dar a conocer otro patrimonio. Entonces, es visibilidad y divulgación y, al final, conocernos y conocer el patrimonio. Entonces, para el patrimonio industrial en las redes sociales ha sido algo fundamental. O sea, es impresionante. Cada vez hay más redes de este tipo de patrimonio, cada vez nos conectamos más personas interesadas y yo creo que está muy bien. Y a nivel de defensa de patrimonio. Es más sincero, entre comillas, porque el que se expresa, el vecino de allí, realmente es que se quiere ese patrimonio. Tú no le estás vendiendo nada. No, no, no. A ver, muchas veces ya vienen ellos a mí, o sea, asociaciones o agrupaciones, vienen y contactan conmigo para que les ayude a difundir casos. Porque ellos se dan cuenta, a lo mejor buscando patrimonio industrial, llegan a mi blog y entonces ya me empiezan a enviar información sobre ese tema para que les ayude a difundirlo. O sea, ellos mismos se dan cuenta de que necesitan visibilidad. Al final, a ver, al final se trata de movilizar a la ciudadanía que quieran recuperar ese patrimonio. Entonces, cuantos más sean, más se mueven, más se conoce. Y así más se salva, aunque no se salva todo lo que quisiéramos, más se salva. Sí, sí, yo creo que hay que moverse así en la arquitectura en general, porque, bueno, con la arquitectura contemporánea lo tenemos también en Boga, que por aquí ahora en Segovia hay un... Nosotros tenemos una comunicación para un congreso, el Congreso Este Pioneros, sobre aquí un edificio escondido, que es un anexo a una iglesia... Una iglesia románica de esta segoviana, un anexo que es una residencia para monjas, ¿no? Ahora es una residencia para estudiantes. Y yo creo que se lo han cepillado todo con declaración responsable. Que a lo mejor ha venido un estupendo arquitecto y ha hecho un pedazo de proyectos, pero yo no lo sé. Pero ha podido no venir, porque las herramientas legales las tenía como para hacerlo. O sea, que como no luchemos todos juntos, estamos abocados... Sí, sí, no, hay que juntarse. Y yo te digo una cosa, en Twitter cada vez hay más asociaciones de patrimonio que se juntan. O sea, ahora este mayo va a haber una reunión de asociaciones de patrimonio en Zaragoza. Ya hemos empezado a recibir... Bueno, yo no soy asociación, yo soy un blog, pero yo al final me meto en todos estos líos igual. Y ya me han enviado un mail con este tema. O sea, que nos juntemos todos los que nos dedicamos a patrimonio para intentar hacer algo. Porque es que el tema del patrimonio... Ya no solo patrimonio industrial, patrimonio en general, yo creo que nos tenemos que juntar todos para ver cómo se puede salvar. Mándame ese mail, Diana, que yo soy el secretario de Adipa, Castilla y León. Vale, pues lo que me extraña es que no lo haya recibido. Seguro que lo ha recibido la jefa. Yo te lo pasaré. A ver, ha empezado todo, imagino... No sé si conocéis a Judepa, de Aragón. Es una asociación de patrimonio muy fuerte, que se mueve mucho. Ellos han empezado también con el tema. Ya te lo enviaré. Oye, ¿cómo organizas tu tiempo? Y nos cuentas algo de tu productividad. A ver, ¿cómo organizo mi tiempo? De entrada, no tengo un Excel ni nada así escrito. Lo que tengo es un orden. Yo todos los días me levanto y hago prácticamente lo mismo, a no ser que tenga que hacer alguna reunión o tenga algo que se desajuste. Entonces, yo lo primero que hago, aparte del tema de desayunar, arreglarse, estar con mi hijo, llevarlo al cole y todo lo demás, lo primero es organizar el tiempo con respecto al blog y las redes. Yo lo primero que hago el día son blog y redes sociales. Preparo entradas, las comparto en las redes y también hago una casa a la luna. O sea, eso es la primera parte del día. Y a partir de ahí empiezo ya a hacer el trabajo que tenga que hacer en ese momento. Y luego durante todo el día voy, yo estoy totalmente siempre conectada a las redes desde mi móvil. Cada tanto voy mirando y voy haciendo, o sea, intento gestionar mi tiempo. Yo rentabilizo mucho el tiempo. Por eso voy, a ver, hay veces que me preguntan que si en mi blog cuántas personas somos. Y soy yo. Lo que pasa que es gestionar, es que lo gestiono, me levanto y me pongo. O sea, me pongo la faena inmediatamente. O sea, es un poquito de organizarse. Que hay días que no lo rentabilizo tanto el tiempo, pues sí, posiblemente. Pero intento que si ese día no ha sido, pues al día siguiente intento hacer un poco más. Y sobre todo, la gestión de redes para mí es fundamental. Tiene que ser, o sea, todos los días te das cuenta. Y además eso lo sabréis vosotros porque también os estáis dedicando a estos temas. Que veréis que hay muchos despachos de arquitectura que sus redes están a veces paralizadas. ¿Cuánto tiempo? Años. Días, semanas, meses. Entonces no llevan un seguimiento. Y yo creo que es fundamental llevar un seguimiento. Y además yo creo que en el momento que llevas un seguimiento, a lo mejor rentabilizar el tiempo no es tanto tiempo el que parece. Si lo llevas al día. Efectivamente. Yo le echo en cara a eso a muchas instituciones, a colegios. Uf, madre mía. Diversidades y tal. Que coño, nos están representando a nosotros. Pues échale ahí un ratito. Sí, y además es que ellos podrían incluso pagar a un community o pagar a una persona especializada para que lo hicieran. Y la comunicación muchas veces es pésima. O llega tarde o... A ver, yo te pongo un ejemplo barro para mi casa. Dentro del Ministerio de Cultura, el Patrimonio Industrial, el Plan Nacional de Patrimonio Industrial, ahora han empezado a renovar la web. O sea, la web que está dentro de la web del Ministerio, dentro del Instituto de Patrimonio del Plan Nacional. A mí me dijeron que para conseguir poder colgar cualquier cosa, tenía que pasar por no sé cuántas personas para que lo aceptaran. Entonces, ¿qué pasa? Eso es totalmente ineficaz. Ese sistema. Pues parece ser que hay muchas entidades que tienen ese sistema en sus webs. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienen que actualizar, que tiene que ser de un día para otro, porque es necesario, a lo mejor han pasado dos semanas y no han actualizado. Entonces, eso significa totalmente que las sus redes también es un cachondeo. Y así les va todo. Eso ya ni lo nombro. Yo hice la época de la crisis y con unos amigos hicimos como una especie de consulting para bodegas y hacíamos diseño web y tal, y por ahí nos surgió cruzando una web para una empresa mediana o grande. Sí. Joder, era imposible porque le mandabas el texto y pasaba lo que tú dices, dos semanas hasta que... Es que es eso. Uno se lo pasaba al otro, el otro se lo pasaba al otro. Es que no quieren dar, o sea, ceder la responsabilidad, delegar, no quieren delegar, les cuesta mucho. A ver, yo soy aparte community, lo que pasa es que hago poquito. Y estuve haciendo community de un centro comercial con todas las tiendas y tal, que aparte del centro comercial propio tienes que ir mirando todas las marcas. Según lo que era, yo también tenía que pasarlo todo por ciertos filtros para que les pareciera adecuado o no. Y yo ya les decía que si tenían un community deberían delegar esa responsabilidad. Para eso el community se forma. Eso es una de las cosas, además, que enseñamos en los cursos de productividad. Que hay que saber delegar, que no se puede hacer por todos. Todos. Es que es imposible, es que es imposible. Además, y es lo mismo, despachos grandes de arquitectura, el máximo, la cabeza más grande de ese despacho, a lo mejor no puede mirarlo todo, tendrá que delegar. Sí, sí, totalmente. Y fiarse. Yo sé que a lo mejor puede costar que te fíes, pero Jolín, tendrá que fiarse al final, si no... Absolutamente. Bueno, y para terminar, Diana, así la pregunta filosófica que me tiro yo aquí en todas las entrevistas. ¿Hacia dónde va la arquitectura? ¿Hacia dónde va la arquitectura? ¿Hacia dónde quieres que vaya? Eso me gusta más. A ver, a mí me gustaría que fuera hacia el tema sostenible, pero sobre todo el reciclaje. Que en vez de plantear tanta obra nueva, se planteara en cómo se puede reciclar, cómo se pueden rehabilitar y cómo se pueden mejorar construcciones existentes. Tenemos muchísima construcción existente que yo creo que se podría rehabilitar y mejorar para nuevos usos. Aparte del patrimonio industrial, muchísima más. O sea, por ejemplo, patrimonio rural. Tenemos un montón de construcciones rurales que también están ahí como si nada. Y yo creo que todo ese tipo de construcción se podría recuperar para nuevos usos. Y el reciclaje constructivo para mí es muy importante. Importantísimo. Aquí en Segovia el parque inmobiliario, a mi gusto, es bastante deficiente. Y ya solo a base de sates es que ganaba las personas en calidad de vida a tope, vamos. Sí. Es que es una... A ver, yo creo que es una pena. Porque se plantea todo el rato derribar para construir nuevo y al final tenemos... Seguro conoces un montón de construcciones nuevas o rehabilitadas que ni siquiera se están usando en estos momentos. Que están vacías de contenido, están cerradas o se han quedado a mitad. O sea, yo, por Valencia, encontrarme construcciones a mitad, un montón. Sí, sí. Un montón. Si todas esas inversiones se hicieran, a lo mejor, en rehabilitación de edificios que ya están hechos y solamente necesitan ciertas actuaciones, a lo mejor todo sería mucho más sencillo. Pero bueno, esto es un mundo ideal y sé que no será tan fácil. Bueno, estamos tomando un café, hombre. Se lo solucionamos tomando un café. Bueno, pues Diana, muchísimas gracias por todo y te seguimos en las redes y a ver si pasa esto y podemos organizar algún sarao. Pues oye, sí. Ojalá. Nada. Muchísimas gracias por invitarme y a ver si es verdad y podemos tomarnos un café así. O una caña. De verdad. Una caña, un vino, lo que sea. Perfecto. Venga, pues muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.